Con el objetivo de generar conciencia y promover la prevención para disminuir los índices de registro sobre la trata de personas, el gobierno municipal a través del DIF, la Secretaría de Seguridad Pública, la Oficina de Enlace Educativo, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y Cultura, participaron en el foro denominado Detrás de lo que ves, campaña a nivel nacional que impulsa la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Asistieron al evento autoridades municipales y la directora del DIF Mazatlán, Silvia Treviño de Felton, así como también representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, directores, docentes y estudiantes de educación básica. Nosotros como en el sistema DIF hemos tenido sospechas y desgraciadamente no es fácil detectar esta situación tan lacerante que es para los niños, niñas y adolescentes, el poder estar involucrados en una red de trata, inclusive en contra de su voluntad. Es en contra de su voluntad porque no se dan cuenta. Entonces, CDNH en su campaña está haciendo grandes esfuerzos, inclusive la ONU tiene el apoyo de la ONU. Y yo creo que a veces en los municipios queremos inventar el hilo negro para poder enfrentar un problema tan monstruoso como lo es este. Ese foro busca socializar el tema de la trata de personas entre la comunidad escolar. Ante cientos de estudiantes de educación, las autoridades municipales exhortaron a los asistentes a disfrutar de ese evento y se puntualizó que en Mazatlán existe una sociedad preocupada y ocupada en el bienestar de los niños y jóvenes. Se consideró a Mazatlán como una ciudad sana, donde la mayoría de los padres de familia se preocupan por el bienestar y desarrollo integral de sus hijos. Con el lema, detrás de lo que ves, una historia de la que no quieres ser parte, la CNDH busca promover el autocuidado y los factores de protección entre estudiantes, principalmente de nivel secundaria, para evitar que sean presas de la trata de personas. Se informó que para el gobierno municipal promover la prevención del delito y garantizar el bienestar de la población son temas prioritarios en los cuales no se deben escatimar los esfuerzos. Gracias.